La resistencia en los peores momentos, en las noches más oscuras de nuestra patria, Ebe con las madres y esa lucha incansable de siempre estar hoy con esta lluvia, viento, granizo, Ebe no dudó un instante y a las tres y media estaba acá para hacer esta marcha de la resistencia y eso no hay con qué darle, no hay operación mediática, persecución judicial, gobierno nacional, provincial, municipal, no hay nada que pueda doblegar esa fuerza inquebrantable que tienen, Ebe con 90 años recién cumplidos y eso es impresionante, para mí se emociona, enorgullece y estar presente significa poder aprender un poquito de esos 40 años de las madres y tratar de imitar y seguir esa lucha en lo que podamos, jamás vamos a llegar ni a los tobillos de esas grandes mujeres, pero bueno, estar acá, estar con ellas, acompañarlas, marchar, es lo que tenemos que hacer en este momento en nuestro país que pasa momentos tan duros. Sí, te iba a preguntar eso, porque Ebe y las madres se enfrentaron a la dictadura, después se plantaron duro cuando los gobiernos claudicaban frente a este pedido de memoria, verdad y justicia, ya sea Alfonsín, bueno, ni hablar con Menem, etc. Aunque hicieron un impas cuando llegaron al gobierno los Kirchner, ahora, ¿qué pasa con Macri en el gobierno y qué significa, qué reflejan las madres en un militante, en un luchador popular? Mirá, Ebe cuando fue el 9 de diciembre, la plaza esa maravillosa de Cristina en el 2015 y el 10 asumía Macri acá, ella vino, estuvo en el mismo lugar resistiendo y diciendo que la plaza era de las madres, era del pueblo, era de Perón y Evita, y ese día ya dijo Macri es la dictadura. Y eso tiene que ver con lo que representa Macri, con los intereses económicos, los intereses foráneos, digo, Macri, esto del FMI, del G20, de ser feliz o emocionado en el Teatro Colón, la simbología de una fiestita y emocionarse por eso, y no porque en el G20 pudimos generar oportunidades con otros países y otras cuestiones, países de otros lados del mundo. Y me parece que eso es Ebe, que marcó la cancha el primer día, que dijo lo que era Macri, cuando muchos que se dicen compañeros, que se dicen peronistas, decían, bueno, hay que darle tiempo, hay que hacer una posición responsable, y fueron y vivieron los bloques en un montón de lugares legislativos y le votaron todas las leyes para endeudarnos, para sacarle plata a los jubilados. Bueno, Ebe en ese momento dijo Macri es la dictadura, y después hizo otra consigna que llevó adelante, que la tomó el pueblo, que también fue para la mano Macri. Me acuerdo cuando vino un día acá a la mañana con las pecheras y las madres, y se pusieron ahí en la reja, con unas pecheras decían, para la mano Macri, y era la voz popular, la voz de nuestro pueblo, de los que sufren, de los trabajadores y las trabajadoras. Y me parece que es eso, y ella también explica esto de los años de Néstor y Cristina en el gobierno que no se podía hacer marcha de la resistencia, a un presidente que ella le dice compañero y le dice hijo, como era Néstor para las madres, que había llamado compañeros a sus hijos, a los revolucionarios que fueron asesinados, desaparecidos, tirados al mar, torturados, Néstor los nombró compañeros. Y eso Ebe siempre lo dice, jamás podíamos hacer una marcha de resistencia a un gobierno que además de eso le daba bienestar, dignidad y derechos al pueblo humilde que nunca había sucedido. Y me parece que eso expresan las madres, además que vos decías, ellas se plantaron siempre con el tema de los genocidas, de los juicios, de la memoria y de la verdad. Pero también Ebe dice, dejamos nosotros, no somos solamente un grupo de derechos humanos, sino que también hacemos política. Y no es lo mismo que esté Macri en el gobierno, que esté la derecha, o que esté un acomodaticio traidor suelo, que esté el proyecto nacional, popular, que esté Cristina, que esté Néstor. Y me parece que eso también tiene que ver, ¿no? Donde ella juega siempre, todos los jueves cuando habla, y seguramente mañana cuando habla en el cierre, siempre habla de lo que pasa en la coyuntura política, ¿no? Y dice lo que pasa con la represión, con el hambre, lo que sucede con un mantero en el once, lo que sucede con el astillero Río Santiago, lo que sucede cuando la policía reprime a algún pibe. Aparte de decirlo, está ahí, con el cuerpo, ¿no? Agarran la camionetita, se suben, van a la comisaría a ver cómo están, se van a donde sea a buscar... Ese es el ejemplo de la militancia, ¿no? Esa es la militancia, esa es la militancia. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, profe.